Hola a todos, soy Brighton Figuereo, soy entrenador, soy el CEO y creador del Fútbol Modesto. Hay un tema del que yo nunca he hablado, nunca me he atrevido a hablar, siempre he tenido las ganas de hablar de ese tema, pero nunca lo he hecho. Hoy he decidido hablar sobre ese tema, a raíz de que una chica se ha quitado la vida, bueno, una chica es una niña prácticamente, se ha quitado la vida, podría ser perfectamente mi hija. Vale, quiero hablar sobre ese tema, sobre el tema de los suicidios, que por favor, buscar ayuda, buscar ayuda si os hace falta. No, ningún problema, por más grande que sea, ningún problema, por más grande que sea, repito, vale más que vuestra vida. Ningún problema, por más grande que sea, vale más que el sufrimiento eterno de vuestros seres queridos. Buscar ayuda, buscar ayuda en vuestros padres, que jamás os van a decepcionar, van a estar siempre ahí. Buscar ayuda de vuestro familiar, de vuestros amigos, buscar ayuda de quien sea. Pero ese es el último recurso, bueno, el último no, ninguno. Es que vuelvo, repito, porque me gusta insistir, es que no hay ningún problema, por más grande que sea, que valga más que la vida. Los problemas van, los problemas vienen. Yo personalmente he vivido, he tenido muchísimos problemas, muchos de ellos graves. Y gracias a mi madre, gracias a mis amigos, gracias a mis familiares, he salido adelante, como muchísimas personas. Buscar ayuda, yo como entrenador también he tenido niños desde los 6, 7 años, hasta los 40 y pico, perdón, hasta los 40 y pico de años. He tenido personas, han pasado por mis manos personas con todo tipo de problemas. Algunos sí que me han encontrado algún que otro problema. Yo no soy psicólogo, sí que tengo algunas nociones por el hecho de haber estudiado el grado superior. Pero no soy profesional, pero estoy aquí. Por si alguno necesita ayuda, como yo, me imagino que habrá muchísimas personas que estarán también ahí, esperando que le cuente sus problemas. La mayoría de las veces no contamos, lo digo por experiencia propia, no contamos los problemas, por más graves que sean, por miedo al que dirán, por miedo a la vergüenza. Pero no hay, no hay, no hay ninguno, repito, no hay ningún problema, ninguno, me gusta insistir en eso, ningún problema que valga más que vuestra vida. No lo hay. Buscar ayuda, hablar con vuestros amigos, si no tenéis confianza o con los familiares, con los padres, con los amigos, buscar incluso una gente externa, cualquier persona que os pueda ayudar. Que es que los hay, los sabemos, porque yo de hecho, siempre en mis redes sociales siempre hay algún chaval, o alguna persona que siempre se pone en contacto conmigo contándome alguna cosa. O sea, yo intento siempre ayudarle en la medida de lo posible, pero por favor, buscar ayuda. Necesitáis ayuda, buscarla, la vais a encontrar. Vuestros padres están ahí, vuestros padres, lo primero que quieren es vuestra felicidad. Por más que discutáis con ellos, por más que os enrabietéis con ellos, pues todos hemos discutido con los padres, todos hemos discutido con los hermanos, todos hemos discutido con los amigos. Pero a la hora de la verdad, a la hora de que necesites ayuda, búscalos, búscalos porque lo vas a encontrar. Y sobre todo, un tema tan grave como es que no encuentres salida o creas que no encuentras salida a un problema que tú creas que es grave. Es que igual tú personalmente no lo encuentras, pero entre tus padres, tus seres queridos, tus amigos, entre todos, quizás o quizás no, estoy seguro, segurísimo que esa solución que tú no encuentras, ellos la encuentran por ti. Por tanto, busca la ayuda. No hagas o no se te ocurra ni se te pase por la cabeza pensar que hay problemas que no tienen solución, que hay problemas que cuestan más que la vida. No lo hay, no lo hay. Busca ayuda, por favor, ¿vale? Busca ayuda. Yo tengo mis redes disponibles, perdón, tengo disponibles todos los mensajes directos para intentar ayudarte en todo lo que pueda. Y a una mala, pues, siempre hay profesionales que están bastante más cualificados que yo. Pero la primera opción siempre, siempre son los seres queridos. Los seres como tus padres, tus hermanos, tus familiares en general, tus amigos, ¿vale? Busca ayuda, por favor. Busca ayuda.